... No se despegue No me ya pisamos otras viejas No me ya pisamos otras viejas No me ya pisamos otras viejas Vas a ver, vas a ver que en mis brazos Te dirás como nunca en la vida Que el amor que tanto sufriste Ya lo verás que también se te olvida